El actor Robin Williams murió de asfixia por ahorcamiento, confirmaron fuentes oficiales del condado de Marín. Kit Boyd, asistente médico forense del condado en California, ofreció una conferencia de prensa para revelar los resultados preliminares de los estudios realizados a los restos del actor. El cuerpo de Williams fue descubierto por su asistente personal que entró a su habitación después de las 11.45 horas de este lunes, cuando no respondía a sus llamados. El personal asistente fue able to gain accesses a Mr. Williams' bedroom, y entró el bedroom para encontrar Mr. Williams, clóset en un posicionado, unresponsivo, con un belt secured around his neck, con el otro lado de la venta wedged entre el closet closet y el doorframe. El área de la izquierda era tocó la puerta, con su cuerpo perpendicular a la puerta y un poco suspender. Mr. Williams, en ese momento, fue cool to the touch, con el rigor mortis present en su cuerpo. Robin Williams tenía varios cortes en la parte interior de su muñeca izquierda, informó Boyd, y en la habitación había una navaja con lo que parece ser sangre seca. Aún desconocen si se trata de la sangre del actor, pero se llevarán a cabo análisis. La asistente personal del comediante llamó a los servicios de emergencia locales a las 11.55 horas, cinco minutos después, representantes de la oficina del sheriff y bomberos de la localidad llegaron a la casa. El actor fue declarado muerto a las 12 horas. Fue transportado a la morgue de la oficina del sheriff del condado de Napa para un examen forense que se llevó a cabo la mañana de este martes. Williams fue visto con vida por última vez a las 22.30 horas del domingo, momento en que su esposa se fue a dormir. La policía local también llevará a cabo pruebas toxicológicas para determinar si había consumido algún tipo de sustancia antes de su fallecimiento. Estos análisis se darán a conocer de dos a seis semanas. El actor habló abiertamente durante su vida de los problemas que tenía con las drogas desde la década de los 70. En 2006 volvió a un centro de rehabilitación tras reconocer su alcoholismo y en 2009 sufrió problemas cardíacos. El Universal Televisión 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 El autism televisor